DAME UNA GEME DAME UNA C Maestro de ceremonia Memoria, amor, dedicación Condicción, la teoría Acá en la escoria Se hace difícil Con déficit Y paranoia La mobia hizo lesbiana A gloria y victoria DAME UNA GEME Pero antes de eso Yo practico Un rap en Chile En los 80 fue contra Mico Un micro en el micro Con cara de mico Dijo lo que quiso No hay previo visión Esta conciencia y desquicio Así es DAME UNA G E-D-A F-F-I-T-I Grafusión Así se llamó este taller de graffiti El que comenzó en el año 2005 Hasta hoy en día Taller en el que más que enseñar Se comparte arte Y se organiza Se entregan herramientas Y se actúa Colores, contrastes Y distintos estilos Y técnicas En una sola composición Y un mensaje La urbe tiene una voz propia A través de los muros Y nosotros Nos unimos para decir Una sola cosa Grafusión Es la mezcla de todos En forma de graffiti Graffiti A parte de servicio Es No sé Un movimiento De amigos De No sé De conocimiento De individual Y de compartir Con otra gente Aparte de hacer Las cosas que a uno le gustan No sé Formas Colores También compartir Y Compartir un muro Con un amigo tuyo Y Hablar sobre No sé Temas en común O cosas como De rap O sea Temas en común Que uno tiene Con el compañero de muro No es tan solo Pintar Y es como También una forma De interacción Con la gente Con toda la gente Que lo ve No solamente Con el escritor Con el grafitero También con Con la persona Que no sé El abuelito La tía Toda persona Común y corriente Que lo pueda ver Y se tenga A mirarlo A observar Lo que siente Y lo que Se puede haber expresado Y también Lo que le provoca Propiamente Eso para mi Con el grafite Con el grafite Conocí a personas Diferentes Al igual que Bueno De mi punto de vista Yo creo que Me he ido Por un camino Diferente Para mi Algo relajante Y algo para Estimular la mente Nada Como todos los grafites De nosotros Es agrado De participar En el taller Con nosotros Que igual los conocimos Ya hace varios años Y que los conocimos Aquí en el taller El grafite Es un estilo de vida Se traduce Y se reduce A mi En eso Por un todo Es como Vivir la vida Pensando En que Tú donde vas Voy a hacer grafite Y boom Pues eso es bacán Porque de repente Independiente Si tenéis los materiales O no Pasé por una pared Que te gusta Por una calle Y pensáis Podría hacer un grafite Y me gusta esto Me gusta esto O otro O uno descubre cosas De repente Y dice Ah eso podría ponerlo Entonces es como Es una forma De vivir la vida Yo partí No sé Como hace cuatro años Pero no pintaba con spray Pintaba con rodillo Brocha Haciendo cosas más artesanales Y después Empecé a venir al taller Y ahí empezamos a pintar más Cosas más producidas O con temas No sé De la sociedad O a veces temas libres Pero con algún sentido Más que todo Antes no Antes era más Salir a la calle Y pintar Porque sí Ahora tiene un sentido De fondo Con los chiquillos Es una buena experiencia O sea yo creo que El graffiti también permite eso Conocer gente Visiones diferentes Hablamos de graffiti Pero no todos tenemos El mismo La misma definición De graffiti quizás Para algunos significa Una cosa Para otros otra Entonces Es eso O sea creo que también Es un poco con la esencia Que tiene esta cultura Que es como la retroalimentación Constante Bueno También se retroalimenta Las visiones de otra gente Los estilos de las cosas Y es bueno Eso A mí me alegra ver graffiti Me alegra que la gente Haga graffiti Ver que graffiti avanza Entonces Es bacán Estas instancias De ver De ver que la gente Que uno Y que todos Que la hacemos en el graffiti Soledad Soledad No pido una alfombra Pido una torna Así con la móvita sombra Y vamos cambiando las cosas Rebuscan el bosque más prosa Me llena Me quema la escena Si suena Sextran Y tú le pones Play Un día Un día me preguntaste Fuera la temática Y tú le pones Que el chile de que quieres que canté No Cantemos de chile No Ya está Cantemos del gueto No también Cantemos que estamos en un tiempo más lentos Es por conocimiento Hay tanto para poder decir Hablar y comunicar En vez de dejar más y muertos Dejamos en un mundo corrupto Que tiene bastante maldad Siempre hay algo nuevo que contar Nunca lo dejes de expresar Sigo la vímora vinda Somos dos fans Siempre hay algo nuevo que contar Nunca lo dejes de expresar Sigo la vímora vinda Somos dos fans Sigo la vímora vinda Sigo la vímora